Sale de ruleta, amigos, atención a sus números, sigue a 200 señores, sigue a 200, el número 3 tiene 200 El número 7 El número premiado es el número 10, el número premiado es el número 10, señoras y señores La ruleta sigue su curso Macrisóstomo Y entra Randy Monterroso para el conjunto de...